¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Las noticias han sido hoy fatal, la selección no va a poder tener afición en nuestro estadio. Jugadores que renuncian, Pipo que por lo menos tiene la valentía para decir, no estoy en mi mejor rendimiento, me parece muy aceptable por parte de Pipo. Pero yo digo, y entrenador, y Donnie Fernando, ¿y usted? ¿No vio eso? O sea, todos nosotros lo vimos afuera como aficionados. El aficionado levanta la mano, tal vez Pipo lo dice muy a destiempo, ¿no? Me parece que antes de dar la lista, tuvo que haber informado. Pero bueno, ¿y el entrenador que dice que no va a meter además? O sea, Pipo le dice que haga algo, aunque también hay que ver por qué Pipo le dice, ¿verdad? ¿Por qué tiene que decir el jugador? Hay que analizar eso, ¿no? Hay mucho de qué conversar hoy. Pero es que hay necesidad, ¿no? Hay una necesidad. Yo he cesado ese comodín, ¿no? Traer un jugador como Salazar en zona defensiva. Ah, por supuesto. ¿Cómo le va, Jackie? ¿Todo bien? Feliz lunes, Diego Bando, feliz lunes. Te pagué la apuesta porque perdió Boca. Sí, ahora le contaré qué lunes fue. Dentro de todo eso, un lunes, como te decía, el día que se caen todas las redes sociales, también se cae muchísimo, creo, al inicio de semana ya, de las ilusiones, ¿no? Si eran pocas las que teníamos con respecto a la selección y a esta posible ida al mundial, donde se ve todo muy, pero muy oscuro al final del túnel, me parece que lo de hoy, como decía vos, Diego, no suma absolutamente para nada. ¿Seguís pensando unos nueve puntos? No, para nada. ¿Por qué me hacen así? ¿Por qué vos también me hacen así? ¿Vos también me hacen así? Es difícil si él no se acerca a nosotros, obviamente. Si él se hubiera acercado a nosotros, creo que uno como Brian no le hubiera dado un consejo así jamás. En lo personal, yo nunca renunciaría a la selección. Lastimosamente, el Ministerio de Salud le dice no al fútbol, no a la selección. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hay un montón de elementos que, como les decía al inicio, hacen juego para que nosotros no vayamos al mundial. Y digo nosotros porque todos estamos incluidos en el paquete para ese mundial de Qatar 2022. Hoy, pasaron a siguientes cosas. Se anuncia que no tendremos público contra El Salvador y posiblemente contra Honduras en la próxima jornada del mes de noviembre. O sea, somos la única selección en el área que no tiene aficionados en el estadio. Número dos, Giancarlo González dice que no va a la selección nacional para darle espacio a los jóvenes. Sin embargo, no se toma en cuenta ningún joven y dejan el campo libre. O sea, el Pipo da el paso al costado y deciden no llevar a nadie más. Yo hubiera llevado a Alonso Alazar, por ejemplo. Digo, perdón, ¿qué jugador en el mundo renuncia? O sea, hace un auto-renuncia por lo que acaba de decir el señor Pipo González, que está bien. Pero, a ver, el jugador de fútbol siempre quiere jugar en la selección. Eso es lo que no entiendo, si ustedes entienden. Yo no entiendo cuál es el argumento de él para renunciar. Ya que dice que está bien porque él dice que le den... O sea, lo que siempre quiere un jugador es que es la selección. Y si no está bien, el primero que sabe es el jugador. ¿Y no crees que sea autocrítica también de decir, no estoy en un buen nivel y me voy de la selección por el momento? Bueno, pero entonces, ¿dónde está la cabeza? Para mí hay algunos, me parece, ante esta situación que medio que no se entiende, porque un jugador de 18 años renunciando a la selección cuando todavía no empezó ni el recorrido, un Pipo González que es referente o era referente de esta selección, tiene un par de mundiales, tiene uno de los mundiales más exitosos del país a nivel de todos los mundiales. Y que diga eso, me parece, o sea, está bien. Él puede ser que no esté en su mejor momento y él lo sabe, pero esta es una nueva oportunidad para ver si puede estar... ¿Qué sabe él si en un partido muy bueno en la selección se monta, hipotéticamente la selección se monta, va al mundial? O sea, ¿qué estamos haciendo? Diego, le estás esperando mucho. ¿De quién? De Pipo. Pipo desde que llegó no ha tenido... Pero está citado en la selección. Diego, está ahí porque es un entrenador que ha sido malo, porque realmente Suárez ha sido malo. Y ahí están los números. Esto no es de Suárez, pará. No, por supuesto que es de Suárez. Hay un montón de cosas. Y también de Yeida, por traerlo a una liga también que no juega nada. Tenemos un gran invitado esta noche, me gustaría también que le preguntemos. Y obviamente que se refiera al tema de futbolista, como futbolista. Aunque Pipo esté mal, uno dice, bueno, man, uff, hoy la pegué, voy a la sele y no estoy jugando a nada. Pero, ¿cómo vas a renunciar? Es una nueva oportunidad para ver si Pipo... Pero también podría ser, es que no sabemos cuál es el argumento. O es así o se está tirando del barco. Pero podría ser también que sea consciente de que su nivel no es óptimo para ir a la selección en este momento. Pero, ¿quién levantó en la mano alguna vez en la historia que me diga que levantó la dada y dijo, no, no quiero ir a la selección porque no estoy jugando bien? Pero, país, aquí pasan cosas por primera vez en la historia. No, acá pasa de todo. Aquí pueden pasar cosas que sean... Pero me explico lo que yo no, Shaq. Y aparte, ¿sabes que la selección es el final de fútbol? Pero nosotros nos damos cuenta de que no solo Pipo, perdóneme, pero Brian Ruiz, Celso Borges también le dieron a levantar la mano. El capitán hoy llegó y no se refirió, pero bueno... O sea, aquí están jugando mucho por nombre. El capitán llegó y dijo, no me quiero referir al tema. Él tiene que ser el más empapado del tema. O yo no sé del tema cómo. El capitán del vestuario, y ahí está, vuelvo y repito, tenemos un gran personaje esta noche que ha sido capitán. Y cuando no ha sido capitán, ha sido capitán también por años y todo. El capitán tiene que saber de la A a la Z de lo que pasó en la historia entre Manfred Ugalde y lo que pasó en su historia personal. Y qué pasó con Pipo y el grupo, o qué pasó con Pipo en lo personal. El capitán tiene que saber todo. Respaldan a Pipo. Vamos a ver qué dice nuestro invitado de esta noche, que es don Maynor Díaz, a quien muy cordialmente lo hemos invitado. Y él siempre cordialmente nos acepta la invitación. Maynor, buenas noches. Bienvenido a Fútbol al Díaz. Qué gusto saludarlo. Y quisiera preguntarle, en general, qué opina de no una sola cosa, sino de todo. Porque pareciera como que de verdad compramos cada idea negativa o compramos cada hecho malo para no ir al Mundial a tres días de que juguemos uno de los partidos más importantes en la octagonal. Buenas noches, Maynor. Sí, buenas noches. Primero saludar a Jackie, al goleador y a Diego. Placer de poder compartir con ustedes este programa. Y la verdad que estamos, a ver, estamos metidos en una nave espacial, digo yo, ¿verdad? Que no sé, pero para dónde va. Ese es el problema de esta dirección hoy en día. Totalmente. O sea, no tenemos rumbo en este momento. ¿Por qué no tenemos rumbo? Porque lamentablemente suceden cosas. Por ejemplo, lo de Manfred, que yo digo que es un gran jugador. Que están en una etapa de crecimiento. Y con tan solo 18, 19 años, renunciar a una selección. O sea, con lo lindo que es representar a tu país. Con lo bonito que es vestir la camiseta de la selección nacional. Y bueno, y él simplemente dice renuncio. Me parece que lo de Manfred, pues, está mal aconsejado. Clarísimo está. Mucha gente puede hablar lo que quiera, pero a una selección no se renuncia. A una selección no se renuncia. Es un privilegio estar en una selección nacional. Es un privilegio. Así vengas y cruces el mundo para venir hasta acá y te toque jugar un minuto, te toque jugar cinco minutos o no te toque jugar. La selección es lo máximo para un jugador de fútbol. Es representar a todos nosotros los costalicenses. Entonces, lo de Manfred está claro que está mal aconsejado. Claro, clarísimo, clarísimo, porque no puede ser posible que tantos jugadores que quieren estar en una selección, ponerse la camiseta de la selección y él renuncia a la selección con tan solo 19 años cuando está empezando su carrera. Y repito, para mí es un gran jugador, un jugador en crecimiento que el día de mañana puede ayudar y aportar mucho en selección nacional. Lo de Pipo, a ver, creo que en estas instancias que estamos los de experiencia son los que tienen que asumir. Y yo sé que de repente Pipo no está pasando un buen momento, digamos, futbolísticamente hablando, pero su experiencia tiene que poner la disposición de la selección. O sea, está claro que no ha jugado los tres partidos anteriores, pero creo que su experiencia él tiene que poner la disposición del equipo, de todos los costalicenses. No puede ser posible que hoy renuncie a la selección estando convocado. Creo que lo que dice ya que tiene razón, fue muy valiente. O muy honesto en decir que no está en condiciones de estar en selección nacional, pero creo que independientemente de que no juegue o no le esté, él sabe lo que es estar en un mundial, sabe lo que es un camerino de selección y sabe el momento que está pasando en nuestro país futbolísticamente hablando en selección nacional. Buenas noches, Maynitor, pura vida. Maynitor, una gran pregunta. Pero verdad que también deja muy al desnudo el criterio del entrenador, porque vamos a ver, o sea, lo de Pipo y lo de muchos otros jugadores, hemos visto esa falta de ritmo en el juego y demás, en la liga, en este caso Pipo, en la selección Pipo también cuando ha jugado se ha visto muy vulnerable. Entonces también deja muy en desacierto ese criterio del entrenador. Sí, por supuesto, ya que porque el Pipo sabe que no viene jugando en la selección. Todos nosotros hemos visto el campeonato nacional y bueno, le ha costado un poco a él volver a ser el Pipo que todos vimos anteriormente. Sin embargo, lo vemos nosotros como aficionado, voy a decirlo. Lo ven mucha gente que sabe del medio también, quizás hasta muchos compañeros, pero digamos, el técnico en este caso parece que no ha visto eso. Yo creo que no era necesario que Pipo valientemente dijera que no iba a la selección. Yo creo que el técnico tenía que haberlo visto antes. Y yo todo esto lo veo desde el punto de vista de que, a ver, estamos haciendo un proceso en eliminatoria, cuando no debería haber sido así, claro. El proceso se tenía que haber hecho antes. Hoy en día llevamos jugadores a la selección, con todo el respeto a los que llevan, que nunca han estado en un partido eliminatorio. Y hoy van a la selección como si fuera que estuviéramos probando jugadores, como que si estuviéramos armando equipo apenas. No nos hemos dado cuenta que estamos en la eliminatoria, que estamos a tres partidos de poder quedar casi fuera de un mundial. Entonces, no es el momento para llevar jugadores que nunca se han puesto la camiseta de la selección nacional, con todo el respeto. Y sé que han hecho un gran esfuerzo por ser tomados en cuenta, pero eso era para cuando empezamos a armar el proceso. Lo que pasa es que nunca lo hicimos. Y Maynor, hubo cuatro años para hacer experimentos y para probar. O sea, hubo cuatro años de tiempo y se perdieron. Y la federación, yo creo que hoy debería ser la primera que le diga al técnico, no estamos para hacer pruebas en este momento. No estamos para hacer experimentos en la jornada dos de la octagonal, en el partido número cuatro. Ahora, hay otro punto también que agregar que no hemos visto el video de Randa Leal. No sé si lo podemos ver ahí, mi querido realizador. Malísimo. Yo creo que también termina de poner el día más mal de lo que estaba la selección. Y recordemos que Randa Leal, la semana anterior, había dicho que la prensa era culpable de que los jugadores perdieran confianza, de que no le pueden exigir a él hacer lo mismo en la selección, a lo que hace en el Nashville de la MLS. Y lo que hace hoy termina como de confirmar lo mal que estamos. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video rápidamente de lo que hace Leal en el aeropuerto este lunes por la tarde. Randa Leal sale de la puerta de Randa, rápidamente, nada más. Y escuchemos. Hay un aficionado afuera del estadio del aeropuerto que le dice, juegue, juegue, deje de llorar. Obviamente esto a Randa no le gustó y se iba a devolver a buscar al aficionado, él va acompañado de sus familiares, y se iba a devolver a buscar al aficionado. Leal, como les digo, la semana pasada había tenido también sus declaraciones polémicas con la prensa y demás. Y ahora pasa esto. ¿Dónde está la inteligencia también emocional y ante una situación así? Porque vos como figura pública no podés devolverte a buscar a alguien. Por más que te menten la madre, vos tenés que tener mucha inteligencia y quedarte pasivo y tranquilo. Sí, aunque sí. Más bien que seas la víctima y no el que vaya a buscar la víctima. Y le sumo, derecho, no tiene el aficionado tampoco de tratar mal a nadie. Por supuesto. Pero sos un profesional. En un estadio te van a gritar miles de cosas y peores. Entonces, yo digo, Maynor, ¿con qué concentración viene este muchacho a enfrentar este partido durísimo el jueves? O sea, ¿con qué concentración viene este muchacho donde iba a devolverse a darse de golpes? Es que no. O sea, es que aquí es donde uno dice, excepto que te haga, como dijo País, tres, cuatro goles y que te haga un partidazo, que también lo pongo en duda. ¿Por qué? Porque este muchacho puede jugar todo lo que quiere en la MLS, pero cuando se pone la camiseta en la selección, ¿ha quedado debiendo, Maynor? Bueno, realmente, pues, es el reflejo de la tensión que se vive hoy en día en selección nacional. Claro. Lo que vive la selección es el reflejo. Creo que Randall se equivoca, obviamente, y también, pues, obviamente es un ser humano, también de repente viene con la ilusión y lo primero que te espera en el aeropuerto es esa crítica, ¿verdad? Sé que es profesional y tiene que manejarse de otra forma, pero bueno, yo creo que es la tensión que en este momento tenemos en selección nacional. Les vuelvo a repetir, o sea, nosotros estamos a tres partidos prácticamente, si no sacar los puntos de estar fuera del Mundial. Tempranamente, tempranamente, cuando muchísima gente, no solo en Costa Rica, sino fuera de Costa Rica, pensaban que Costa Rica era uno de los posibles a pelear un boleto al Mundial. Lamentablemente, pues, los resultados no se han dado. Yo todo esto lo baso en que nos equivocamos, hicimos todo al revés. A ver, el proceso se hace antes de la eliminatoria. Estamos primero teniendo la eliminatoria para hacer un proceso, o sea, y ese no es el fin de esto. La eliminatoria es para ir al Mundial. Para ir al Mundial, y lamentablemente, a veces uno se pone a pensar y le han dado responsabilidad a algunos jóvenes y no han asumido esa responsabilidad, que es la otra que yo pienso. Y bueno, siempre hemos dicho, y la pregunta que le hacen a uno siempre es, ¿quién tiene que estar en la selección? En la selección tienen que estar los que están rindiendo mejor en sus equipos. Y de repente, pues, la edad no importa. O sea, hoy Costa Rica, su prioridad tiene que ser ir al Mundial. O sea, no es poner jugadores de 20, 19, 21 años. No, la prioridad de Costa Rica es ir al Mundial, porque estamos en eliminatoria. El proceso había que haberlo hecho antes. Y el reflejo de lo de Randall hoy, quizás su desesperación, es lo que se siente en selección, es lo que se respira en selección. Ahora, vamos a ver la nota que habla de los líderes, porque las palabras de Calvo, de Duarte, son fuertes también respecto a la renuncia que hace Manfred Ugalde. Queríamos escuchar qué opinaban los seleccionados. Han hablado luego de llegar de sus respectivos vuelos. Y esto fue lo que algunos manifestaron después de la renuncia de Ugalde la semana anterior. Las repercusiones de la renuncia de Manfred Ugalde a la selección nacional continúan presentándose. Y ahora, con la llegada de los legionarios, algunos de los líderes del vestuario tricolor se pronunciaron sobre la marcha del ariete tico. A su llegada al país para los partidos ante Honduras, El Salvador y Estados Unidos, Oscar Duarte señaló que él no hubiese renunciado a la tricolor, ya que para él defender al país es lo más importante. En lo personal, yo nunca renunciaría a la selección. O sea, yo más bien siempre estoy deseando de que llegue la convocatoria, de que me llamen, porque defender a Costa Rica para mí es lo más importante. Pero en el caso de Brian Oviedo, el lateral izquierdo de la sele fue más amplio en la opinión por la situación de Manfred. Indicó que la decisión de Ugalde, él la sintió como una falta de respeto para el grupo. Hemos tenido muchísimos ejemplos de compañeros, o yo, por ejemplo, para el Mundial de Brasil, jugué toda la eliminatoria, creo que jugué todos los partidos y al final no pude ir al Mundial. Y así como muchos compañeros no han jugado ni un partido de eliminatoria, pero al final van al Mundial, porque esto es muy lejos. Esto no es de pensar solo en mi propio bienestar de momento, sino de pensar un poco también en lo que, en lo que, en otras personas. Como te decía, es un grupo y si al hacer eso para mí, creo que nos falta un poco de respeto como compañeros también. Inclusive, Oviedo señaló que si antes Ugalde hubiese llamado a algún jugador de los líderes, la decisión de Manfred hubiese sido otra. Es difícil si él nos acerca a nosotros, obviamente. Si él se hubiera acercado a nosotros, creo que uno como Brian no le hubiera dado un consejo así jamás. Por eso, muchas veces, algunos jóvenes deberían, por lo menos, no sé, preguntar algunas cosas, porque esto le puede cambiar mucho la vida. Esperemos que no, porque él es un gran jugador y espero que Dios lo acompañe y que le vaya muy bien, pero, pero, pero bueno, creo que también puede ser algo negativo para él y su carrera, espero que no. Y, y que, bueno, Dios quiera, se pueda arreglar todo con, con, con el profesor y pueda pronto en la siguiente convocatoria estar. Ugalde anotó su primer gol en Países Bajos el viernes anterior. A ver, señor País, yo sé que usted quiere hablar mucho hoy. Quería saludar primero a Maynor. ¿Ah? Quería saludar primero a Maynor, digo, y después hablar. Bueno, pero... ¿Qué pasa, goleador? Sí, parece estica linda, queriendo saludar aquí, ¿verdad? Un abrazo, goleador, un abrazo. A ver, señor País, le voy a preguntar. No me dejaban hablar, Maynor, estoy como loco. Me estoy dando cuenta. De todas las situaciones que hay ahorita. Sí, las negativas. Rodeando a la selección. Sí. Es una nebulosa llena de basura por completo. Sí. ¿Cuál es la más preocupante? Que no jugamos absolutamente a nada. Más que tener, porque te voy a poner ejemplos. Están, no haber público, aquí como local, las renuncias, el ADN, la renuncia del director deportivo, la selección. Sí, todo, no, todo ha sido una nebulosa, pero me parece que no jugar a nada por lo mismo. Quería decir algo que acaba de decir Maynor, y vos también lo dijiste, Diego, que estamos usando este tiempo para, sí, hacer pruebas. Pero es lo que hay. Ya nos estamos dando cuenta que al principio, al inicio, la hablada es, cuidado que viene el técnico nuevo, cuidado que no tenemos tiempo, que no tenemos tiempo, y lo más importante era que no tenemos tiempo. Ahora nos estamos dando cuenta realmente que tiempo ya lo perdimos y estamos, como dicen, usando jugadores o viendo quién levanta la mano, y ya tendrían que estar, perdón, y los grandes capitanes tendrían que estar en un momento justo y no están dando nada, solamente Keylor y por ahí Campbell, ya sabemos que lo perdimos más o menos a Brian, Celso tampoco está a la altura. Los más jóvenes, algunos renuncian, otros no levantan la mano, otros solamente... Otros no se quieren pelar en el aeropuerto. Otros solamente hablan de que acá le tenemos envidia, envidia de qué si necesitamos que vayamos todos al Mundial. Así que me parece que la situación de probar jugadores en este momento es lo que hay y los que tienen que estar ya pasaron de moda y los que tienen que levantar la mano tampoco están. Así que me parece que lo más preocupante es, a pesar de todo, es que no jugamos absolutamente nada, porque ¿qué vamos a esperar? ¿Qué podemos esperar de este equipo? A ver, ya quiero escucharla. La situación enorme que han hecho en la cancha, ¿no? Y ahí están los resultados. Y un entrenador que está perdido, parece que está perdido por la convocatoria que hace ahorita, ¿no? Ya que una pregunta, ¿está perdido y está mal asesorado o será que también los asesores están perdidos? ¿Pero quién asesora ahora? No, no, me refiero a los asistentes, por ejemplo. Diego, es un todo. Sí, sí, obviamente que es un todo. Es un todo. Es un todo, ¿eh? La problemática es general. Primero, la toma de decisión de nuestro presidente, pues, de traerlo a un mes, ¿no? De empezar la eliminatoria, prácticamente. Sin conocer el entorno nuestro, el fútbol, de lo que estamos viviendo, porque nuestro fútbol... Estamos pasando una crisis, muchachos. Pero no existíamos eso. Estamos pasando una crisis a nivel nacional, a nivel de que nuestros equipos mejores, la liga, va y fracasa a nivel internacional. Y segundo, una división de camerino que yo creo que en este momento es cuando... ¿Por qué salen a hablar de Manfred? ¿A quién carajo le importa lo que Manfred y la opinión de él? Y los periodistas también que preguntan este tipo de situaciones. Ahora, el jugador me parece que tiene que ser un poco... No, no. Esto es una decisión del muchacho. Pregúnteme lo que usted quiera, porque este partido del jueves vamos a irlo a sacar. Ah, no, pero se prestan también para darle al muchacho, y que ahora que Manfred ya no vuelve, porque entonces ustedes, los rayados, son los que mandan en ese camerino. No. No, es que, ¿me entiendes? Ahí me parece que sí. No, el más concentrado deberían estar, y hablando de que tienen que tener sangre para ese partido, ver cómo lo sacan, lo veo muy difícil yo, la verdad, muy difícil, y viendo todavía estas cosas, y el otro muchacho que quiere ir a enfrentarse de golpes, no puede ser. No, el partido del jueves es el, para mí siempre ha sido lo más complicado, viajar a Honduras. Hay un dato que hoy compartí con Martín Soto, y es cierto, nunca hemos ganado en San Pedro Sula, hemos ganado en Tegucigalpa, hace 20 años, pero en San Pedro Sula nunca hemos ganado. Le hago la misma pregunta que le hacía Diego, de todos los elementos que hay ahorita, que envuelven a la selección, ¿cuál crees que es más preocupante? Porque para mí todo es preocupante, jugar sin público, no tener ADN, los jugadores pensando en otra cosa, renuncias, un técnico que no se sabe realmente qué es lo que quiere, porque experimenta, se contradice en su, en su, en su, en su discurso, primero eso, porque luego le tengo otra ahí, pero ¿qué le preocupa más en este momento? A ver, de todas las cosas que ustedes han hablado, y comparto muchísimo con ustedes de lo que han comentado, a mí, ¿qué me preocupa en este momento? ¿Qué tan fuerte mentalmente están los muchachos para encarar estos tres partidos? Porque va a decidir muchas cosas, o sea, mentalmente van a tener que ser muy, muy fuertes, muy fuertes porque vamos a ir a Honduras, donde solo hemos ganado, si no me equivoco, en la eliminatoria del 2002, por ejemplo. Sí. Ah, que fue para mí la mejor eliminatoria que se ha hecho acá a nivel de CONCACAF, que creo que fue muy buena, ¿verdad? Y después, obviamente, los otros dos partidos que tenemos. Entonces, la parte mental me preocupa mucho, ¿no? Vimos lo de Randa, la reacción de ahora, o sea, hay que ser muy fuertes, hay que ser muy fuertes en estas tres fechas para mantener todavía esa esperanza, sacar los puntos que necesitamos para seguir peleando en eliminatoria. Evidentemente, futbolísticamente, el equipo tampoco se ha encontrado con una idea clara, eso está clarísimo también, valga la redundancia, y bueno, y de repente, en algunas convocatorias, pues, faltan algunos, y de repente, pues, siguen otros que realmente, pues, no han demostrado en selección y les ha costado muchísimo, pero yo, como costarricense, estoy optimista, quiero ser muy optimista, o sea, nosotros no podemos dejar de ir al Mundial, y yo sé que los muchachos tienen que prepararse bien, que van a encarar tres partidos muy jodidos, pero yo espero que mentalmente, sobre todo, porque para este tipo de partidos hay que ser muy fuertes mentalmente. Ellos tienen que estar muy fuertes mentalmente, porque si no, Costa Rica está al borde de la eliminatoria. Eh, Maynor, pero, perdón, mental, ¿puedo? Nada más quería ponerte el video de Keylor, para que nos argumentemos un poco, porque hoy llegó Keylor y habló en el aeropuerto, y esto fue lo que dijo el portero del París, señor Main, que también nos va a servir para enriquecer la conversación. Bueno, y que vamos a intentar darlo todo como lo hacemos siempre, que hay que confiar de que podemos clasificar el Mundial. Sabemos que no tuvimos un muy buen arranque, o como hubiéramos esperado, pero que el objetivo sigue ahí, y mientras está ahí lo vamos a pelear hasta el final. Este, bueno, yo no, no sé mucho sobre el tema, yo creo que cuando, cuando uno no sabe las circunstancias, es mejor no opinar, eh, si en algún momento puedo hablar con ellos, eh, este, lo haré, e intentaremos ver qué, qué fue lo que sucedió. ¿Y lo que piensas en ese tipo de cosas, hace un muchacho, que a veces es un joven, bueno, en el caso de Pico no tanto, ¿verdad? Es que, como le digo, yo creo que muchas veces, eh, desde la ignorancia a uno de los uno puede tener una opinión, yo sí creo que el estar en la selección, eh, es muy lindo, es algo que, que a todos nos ilusiona desde niño, entonces, este, no sé cuáles son los motivos, eh, tan graves que ellos pueden tener para abandonar la selección. Y otro que piensa es que contra el Salvador no vamos a tener público, ¿ok? ¿Esto cómo le afecta a los jugadores en la cancha? Bueno, yo creo que el fútbol sin público es una cosa totalmente diferente, eh, nosotros siempre necesitamos el apoyo de la afición que esté ahí en el estadio, yo creo que en cada jugada, eh, cuando la gente se levanta y empieza, empieza a gritar y apoyarnos, yo creo que eso nos da un plus, pero bueno, hay que adaptarse a las situaciones, eso no quiere decir que no vamos a intentar ganar los partidos. ¿Qué expectativa hay? ¿Está hablando de que la urgencia, qué hay que sumar? Bueno, son partidos muy importantes, yo creo que todos sabemos que si queremos ir al Mundial tenemos que sacar resultados positivos, hay que salir a darlo todo, yo creo que no nos podemos guardar nada, son momentos donde tienen que salir los, los grandes jugadores y eso es lo que esperamos. ¿Qué es lo que ha tenido el amor en alimentación con técnicos, Tuchel, Pochettino, Zidane? ¿Usted también habla con Suárez y le da un poquito de conocimiento a él para poder cómo enfrentar partidos o esto? Es que yo creo que el jugador está para entrenar, para esforzarse, para seguir las indicaciones del cuerpo técnico, yo creo que tenemos un entrenador con mucha experiencia y siempre las decisiones van a ser tomadas por él y por su cuerpo técnico. ¿Qué es lo que ha tenido que dar a la afición de Costa Rica porque se sabe que hay mucha presión, no se consiguieron buenos resultados, ¿cuál es tu mensaje a ellos? Bueno, como dije anteriormente, que nosotros como futbolistas queremos estar en el Mundial y que vamos a darlo todo para intentar ganar estos partidos y todos los que vengan. Al final es un sueño estar en otro Mundial y vamos a intentar cumplirlo. Bueno, ahí estaba un poco de lo que expresaba Keylor hoy por la tarde, luego de que aterrizara aquí al aeropuerto internacional Juan Santamaría en Alajuela. Señor País, primero le preguntan por lo de Giancarlo González y lo de Manfredo Ugalde y dice, yo creo que responde un poco más equilibrado. ¿Hoy es? Hoy es lunes 4 de octubre. Un poco más equilibrado y tal vez no se mete tanto en el problema porque quizá incluso tenga razón sin saber mucho qué fue lo que pasó. ¿Esperabas esta respuesta por parte del capitán o uno de los capitanes de la Selección Nacional? Sí, porque Keylor siempre es muy medido. Mi opinión es que él ya tendría que saber lo que pasa al interno del grupo, como dijo ya aquí recién hace un ratito, se nota que el grupo está un poquito alterado porque primero habla Oviedo, que tiene razón, cuando por ejemplo el tema de Manfredo Ugalde, cuando siempre hay un grupo y acá está Maynor que ha estado en grandísimos grupos y con gente pesada, muchas veces por buen camino y otras veces, como nos ha pasado a todos, por mal camino porque se divide el vestuario. Se nota que hay una división porque cuando hay un vestuario y hay una familia, como se dice comúnmente, estas cosas se saben y uno, como te digo, yo siempre digo, levanta el tubo y le pide consejos a los más grandes, pero supuestamente el chamaco cuando pide consejos a los más grandes porque hay un espejo, ve que los más grandes se están manejando bien. Se nota que esta familia un día comen a distintas horas en la mesa, ¿entendés? A lo que quiero... ¿Qué consejo le voy a pedir yo a Keylor cuando Keylor ha dejado la selección? Pero puedo terminar y digo, pero me hubiese gustado, ¿qué Keylor lo pasa? ¿Qué le vas a decir a este señor Keylor, Keylor Navas? Porque le puedo decir, uy, tendría que ser un poquito más activo, un poquito más capitán, pero si después dentro de la cancha es uno de los pocos que te da todo, Diego, que está dos escalones más arriba que todo. Es el que nos ha salvado, inclusive en las últimas jornadas. Sí, sí, por supuesto. Pero me parece que a nivel comunicación, el grupo, el grupo este de la selección, Jackie, no tiene sus números o algo para hacer, se cae el WhatsApp, no sé. Pero todavía fue más acertado Keylor con decir, no puedo opinar, no sé, que otros que le dan durísimo al muchacho. Porque digamos, lo de Manfred hay que tratarlo también, Jackie, Maynor, Diego y todos los amigos televidentes. Es que a todo le duele al futbolista, a ver, el futbolista cuando empieza a jugar con una pelota de trapo y es chiquito, Jackie, vos tuviste la posibilidad de jugar acá, yo sabía, me hubiese, a ver, si no sé, hubiese dado la vida por jugar en una selección, Jackie. El avanzado le da acá. No se renuncia jamás en la vida a la selección nacional de fútbol. Maynor, por favor, tirame este like para mí.